¡Vaya! ¡Qué chico tan guapo! ¡Él es mío! ¡No, es mío! ¡Guau, chicas! ¡No lo destrocen! La escuela iba muy bien hasta que... Él apareció en la puerta del aula. Ven a mi escritorio. No, no, se sentará conmigo. ¡Vamos, muévete! Tú también. ¡Vamos! ¡Haz espacio! Bueno, ¿a dónde vas? Soy tu destino. No, yo lo soy. Se ha ido. ¿Por qué ignoraría chicas tan lindas por uno de sus amigos? Oh, mira estos tortolitos. Oh, ¿qué están haciendo aquí? ¿Puedo unirme a ustedes? ¿Qué quieres decir con no interrumpir? Bien, desafío aceptado. Todo lo que se necesita para vengarse es un paquete de croissants y un tarro de Nutella. Abre el paquete y un taco Nutella desde el interior. Usa mucho, no seas tímido. ¿Quieres un croissant? No diré que no. Incluso si es un regalo de mi enemiga. ¡Miam! ¡Está delicioso! ¡Oh, se dejó llevar un poco! Sí, solo un poquito. ¡Oh no! ¡Esto es tan incómodo! Tus brazos están totalmente sucios por no hablar de tu cara. ¡Qué vergüenza! No le hagas caso, siempre es así de rara. Completamente diferente a mí. ¿Qué estás haciendo? Las notas de amor son tan antiguas. Nadie te pide que escribas una. Y no me molestes. Así que eso es lo que está tramando. ¡Está bien! ¡Ten cuidado! ¡Viene el karma! Infla un globo grande. Y fíjalo al dobladillo de la falda de la enemiga. Misión cumplida. Ahora necesitas que ella vaya a la pizarra. ¡Mira! Ella no va a perder la oportunidad de lucirse ante el chico guapo. Bueno, ahí está tu respuesta. Oye, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Boba esponja pantalones cuadrados. Aunque no son exactamente pantalones. ¿Por qué todos se ríen? Dios mío, esto es tan vergonzoso. ¡Es un desastre! ¿Ropa interior de dibujos animados? ¿Cuántos años tienes? Mira, tal vez no deberíamos haber comenzado esto. Pelear por un chico es algo estúpido, ¿de acuerdo? Sí, bebamos un refresco como señal de amistad eterna. ¡Salud! Pero cuando aparece el chico, la amiga se olvida por completo de la lealtad. Oye, guapo, ¿cómo estuvo tu día? ¡Oh no! ¡Esa serpiente! ¡Rompió nuestro código de amistad! ¡La tregua ha terminado y me vengaré por esto! Agrega un poco de colorante alimenticio negro a su lata de Coca-Cola. ¡Mézclalo! ¡Oye, olvidaste tu Coca-Cola! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! Entonces, ¿de qué estaba hablando? ¡Sonríe más, cariño! ¡Tu sonrisa de cero dólares asustará a todos! ¡Oh, lo siento! ¡Tengo que irme! ¡Se escapó! ¿No le agrado? Sí, de verdad. ¿Cómo pudo huir de una chica tan bonita como tú? Chicos, ¿estoy en lo cierto? Un espacio vacío siempre se llena rápido. Especialmente cuando se trata de un chico guapo como este. ¡Oh no! ¡Ese es! Y hay un asiento vacío a su lado. ¡Es mío! ¡No, es mío! Estuve aquí primero. No tan rápido, cariño. Fracaso épico. Tendré que sentarme en el otro escritorio. Algunas chicas harían lo que sea para llamar su atención. Pero no soy, ya sabes, ese tipo de chica. No como las otras chicas. Voy a tener que darle una lección a esta mentirosa. Sé cómo hacerle una broma. Fingí arreglarte los zapatos y pon discretamente las bragas en su bolso. ¿Hiciste la tarea? ¿Quieres ver la mía? ¡Ew! ¿Estamos hablando de la misma tarea? ¡Oh no! ¡No creerás esto! Pero no tengo ni idea de cómo llegaron aquí. ¡No son míos! ¡Guau! ¿Ni siquiera son tuyos? ¡Esto es una pesadilla! ¿Dónde está mi desinfectante? ¿Te importa si me siento contigo un rato? ¡Por supuesto! ¡Adelante! ¡Vaya! La vida es muy extraña. Está bien. Te mostraré una verdadera venganza. Debes aprender a ser una buena perdedora. El comedor une a la gente. De ninguna manera. Ella me dio el asiento al lado del chico guapo. Impresionante. Estaba a punto de comprarte un sándwich. Gracias. ¡Delició! ¿Qué es esto? ¿Un orugo gigante? ¡Ayuda! ¡Hay un insecto en mi comida! Parece que el chico está teniendo un ataque de fobia. ¡Ah! ¡Que alguien me ayude! Todos sus sueños de parecer una buena cocinera se arruinan. ¿Y por qué su amiga sonríe así? Está bien. Creo que todos deberíamos calmarnos un poco. ¿Sabes qué? Llévate tu sándwich. No tengo tanta hambre. ¡Oh! ¡Mala suerte! La primera regla de una buena broma es no tener testigos. Infla un globo y polvo en un bowl. Decóralo con nata montada. Y agrega algunas chispas. Y aquí viene la primera víctima. ¡Estos postres son increíbles! ¡Los amo! Solo cuando son reales. Cambia a uno. ¿Un globo en un postre? ¡Eso es muy inteligente! ¿Sabes? Esto es demasiado. Necesitamos tener una conversación seria. ¿Por qué estas chicas se meten en problemas todo el tiempo? Tecnología moderna. Bromas modernas. Bien. ¿Qué foto debo elegir? Esta es perfecta. Recórtala y pégala en una imagen del chico guapo. Amor, besos, por los siglos de los siglos. Imprímelo. Buenos días, ¿cómo estás? Oh, ¿qué es esta foto? Nada, ¿qué foto? Bien, entonces te gustan los chicos con lentes. Lo siento, no soy un nerd. No creo que esto vaya a funcionar. ¿Qué quieres decir con gafas? ¿Por qué no funcionará? Espera, creo que sé quién hizo esto. ¿Cuál es el mejor lugar para construir una relación? Una fiesta. Oye, ¿sabías que a mi amiga le gustas mucho? ¿Yo? ¿A ella? De ninguna manera, esto debe ser una broma. No, en serio. Ella está esperando tu primer movimiento. Y es demasiado tímida para hacer algo al respecto. ¿De verdad? Bien, debe ser una señal. Cariño, oye, sé que no te he prestado atención en mucho tiempo. Oh, aquí está tu novio. Y dijiste que solo era una broma estúpida. Buena suerte con tus estudios. Oh, no, quítame las manos encima. Oye, ¿cómo pudiste pensar que estaba con él? No es lo que parece. Todo vale en el amor y la guerra. Incluso si algunas cosas no siempre son éticas. Dibuja labios en tus manos. Asegúrate de usar tu propio lápiz labial. Oh, tu cuello está arrugado. Arregla su camisa y deja una marca de beso en su cuello al mismo tiempo. Oh, qué amable de tu parte. Y ahora, el momento crucial. Saca una araña de plástico de tu bolsillo. ¡Ah, una araña! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿La lleva en brazos? ¡Guau, tiene su pinta labios por todo el cuello! Ya veo, no puedo irme ni un minuto. Eso es todo. Estoy ofendida. Y su amiga ya está aquí. Tiene flores. ¿Le está regalando ramos ahora también? ¿Y confesando su amor? Oh, no. Estoy tan triste. Pero parece que el chico guapo no tiene nada que ver con estas flores. Cariño, ¿de dónde salió este ramo? Oh, qué incómodo. No puedo admitir que lo compré yo misma. Sí, de ese nerd. No puedo imaginar lo que debe haberle pasado. Oye, amigo, ven aquí. Déjame agradecerte como es debido. ¿De verdad me hablarás? Sabes, me gustas desde hace mucho tiempo. Este es un momento hermoso. Lástima que no me gustes. Está bien, entonces... ¿El lápiz labial en su cuello también es otra trampa? La habitación ha sido despejada. Genial, gracias. Estaré en clase. Sí, encontré a alguien para que te acompañe. Hola, chicos. ¿Por qué están tan felices? Vaya, qué cola tan elegante. Incluso tiene aroma melocotón. ¿Qué dice un pavo real? ¡Esto es un ultraje! ¡Mira a esos dos! Sigue mirándose el uno al otro. Están tomados de la mano. Son tan lindos. ¡Ew! Es hora de detener este romance. ¿Qué tal una broma con Slime? Oh, discúlpame un segundo. Y aquí estoy. Toma eso. Oh, ¿en qué me senté? Solo algo que te ayude a pensar en lo que has hecho. No puedo creer que esté diciendo esto. Pero vayan sin mí. Recibí una llamada súper importante. Eww, ¿qué diablos es eso? Espero no encontrarme con nadie por el camino. ¿Te gustaron nuestras guerras de bromas? ¿Alguna vez has compartido un chico con tu mejor amiga? Haznos saber en los comentarios. Encuentra más historias divertidas en Troom Troom. Suscríbete, dale me gusta, haz clic en el botón de la campana y comparte nuestros videos con tus amigos.